Aquí traigo una joya Aquí traigo una joya para lucir y mostrar que baila, ríe y se mueve como una mujer sin par. Tiene más gracia que un ángel bailando sobre la luna. Tiene más gracia que un ángel bailando sobre la luna. Ella es la dueña del valle también de mi corazón. Por eso, baila con fuerza para aumentar mi pasión. Y cuando estoy distraído y la quiero abandonar, ella retoma la danza con tanta fuerza y bondad que yo ni siquiera puedo comenzar a caminar. Cuando abandono mis ganas de quererme liberar, ella se pone contenta y me abraza en su bailar. Y la ternura le llena la cara y también la pierna. Y yo caigo derrotado entre esa mujer sin cara. Es un movimiento público. Es, es un movimiento oculto lo que se hace presencia iluminada. Un verdadero amor no se recuerda nunca. Un verdadero amor no se recuerda nunca. Noche de locura donde el recuerdo de tu piel son todos los recuerdos. Extendía sobre mi vida tu piel, tu piel, amante de los misterios, amante loca, empecinada, empecinada, ciega. Cuando había baile, cuando el poema era la música, era tu piel la que bailaba. En cada giro sobre ti misma, en cada salto sobre la humanidad, sobre la humanidad, danzaba y a la vez, con la dancia, desaparecía. Desaparecías. 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 Además, tenés que estudiar este lo puedes, Marquepa. Yo te digo la verdad. El giro sobre ti misma, en cada salto sobre la humanidad, ya estás atento. Ya estás tocando, pero estás atento. Quedan dos versos. Danzaba de la vez, con la dancia desaparecías. A mí me importa un carajo. Me da lo mismo. Yo confío mucho en mi poesía. Fue entonces cuando te besé. Fue entonces cuando te besé la frente con ternura, los labios, las estrellas, las espigas de trigo. Cómo se movían lentamente esas espigas doradas de trigo al compás del movimiento de tu cuerpo. Te pedí que me besaran los ojos y moviste tus caderas caprichosamente. Todo tiembla en nosotros como si nuestro cuerpo fuera la esencia del temblor. Amada, amada, ¿Dónde estás? Te está yendo a brustadillas como la pequeña llama interior que a veces se apaga sin viento, ni siquiera una brisa. Ella bailó y bailó y bailó y me dijo tu alma de amor se apaga con amor. La vida te lo da la vida y te lo quita todo. La vida te lo da y te lo quita todo. El mundo no ve volando pero es una ilusión. Somos dos títeres en la mano de un viento cruel. Desconocido viento que nos lleva más allá de nosotros. Qué bravura qué sencillez qué alegría amor mío amor mío vuelve tu cara hacia la noche que allí nadie podrá descubrir nuestro amor. y algunos llegarán a decir que nunca supe temprano con la guitarra. Pobre de mí dirán algunos sin saber qué decir cuando me vean volando entre tus piernas cruzadas sobre el mundo. Pobre de mí amante ligero del abismo desgarrador silencio del poema o bruma desatada o soledad un cuento donde la bella se desvanece antes de la bella. ¡Aplausos! 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 Tardes espléndidas donde el sol lo quemaría todo y nadie escaparía al solemne momento del amor. escarchas enrojecidas por el deseo saltaban en pedazos al garabía de una carne de fuego al garabía de una carne de fuego estrella desolada dejándose dejándose por el niño imprudente o los enamorados ciegos. cuando bailabas cuando bailabas no vi plegarse el universo sobre mí fue algo fue algo fue algo que pasó fue algo que pasó en tu boca en tu cuerpo en tu alma movimientos movimientos como delirios en carrera miles de gacelas millones de voces clamando libertad para bailar algo de locura para los pobres sentimientos cotidianos cotidianos por el rescate de cantidades tomás o en tu en tu en tu se Cuando bailabas, no lo vi, plegarse el universo sobre mí, fue algo que pasó en tu boca, en tu cuerpo, en tu alma, movimientos como de líos en carrera. Miles de gacelas, millones de voces pidiendo libertad para bailar, algo de locura para los pobres sentimientos cotidianos. Quiero ser. Quiero ser un mundo entre tus manos, bella palabra unida a otra palabra, en la mitad precisa de algún verso. Quiero para mí, el halago negro de tus ojos, los soles de tu cuerpo, tu pelo ensortijado, flotando alegremente, tus labios entreabiertos. Quiero verte bailando tus dudas en mi vientre, quiero verte desesperada, loca en mi sonrisa. Así, sin tanta alternativa de libertad, y una vez para siempre, de forma natural. Quiero tu danza, tendida en mi palabra, tu palabra en mi boca, el hilo de mi voz. En tus entrañas, dueña de mi locura, mis besos, los últimos recuerdos. Ella es un claro desafío, una valiente manera de bailar, una pasión, una carne abierta, próxima al cielo. Su baile intemporal, solo ritmo y misterio, un temblor sin fin, carne sin medida, moda y abierta, invitación para los ensueños. Carne, solo canta, carne, solo baila con mi voz, cuerpo, que solo alcanza sus límites con mi nombre, carne desmesurada, sanguínea, una especie de baile permanente, un imposible. Cuando ella baila con alegría, y yo me retraso escribiendo un verso, me doy cuenta que mi camisa es el complemento perfecto de su cuerpo, perdiendo la razón. Y nos quedamos así, con eternidad, con su cuerpo, bailando. Ella me dice, estoy aquí, prenderme, y con su mano, moviéndose delicadamente, al compás de la historia del amor. De pie, sobre mi vida, comienzo a bailar, un tango, una alegría, el fantango, un violín. Y me mira, y me mira, y baila para mí, y me vence, sin haber tocado con sus manos, sus cabellos al viento. Mira, con goja de su cuerpo, gozando cuando baila, eso es lo que de ella me enamora.